Saludos compañeros, ¿cómo andan? ¿bien? Bueno, todo bien de bien Esto que voy a leer, una carta de Don Fructos Rivera a Pancho Ramírez El 13 de agosto de 1820 Yo la voy a leer, ustedes saquen las conclusiones Bueno, dice así, señor de Franco Ramírez Montevideo, junio 13 de 1820 Mi estimado amigo, ayer recibí su carta del 31 por el capitán de Laureano Márquez que sale ahora mismo con la presente Hace dos días que escribí a usted instruyéndolo de mi actual situación y al mismo tiempo el estado de esta provincia indicándole lo interesante que sería para esa y esta establecer relaciones de amistad y comercio para cuyo medio le ponía sin comprometer a la que gobierna en estado de reparar los males que ha causado la guerra Todos los hombres, todos los partidos deben sacrificarse hasta lograr destruir eternamente a Don José Artigas Escuchen compañeros, todos los hombres, todos los patriotas deben sacrificarse hasta lograr destruir enteramente a Don José Artigas Los males que ha causado al sistema de libertad e independencia son demasiado conocidos para nuestra desgracia y parece acusado de tenerse en comentarios Cuando nombrando el monstruo parece que se horripila no tiene otro sistema Artigas que el del desorden Fiereza y despotismo Es acusado preguntarle a cuál es el que sigue Son muy marcados sus pasos y la conducta actual que tiene con esa patriota provincia justifica sus miras y su despecho Es bueno que se conozca Me ha sido sensible y puedo asegurar de que todos han sentido generalmente que hubiese conseguido Artigas este pequeño triunfo Yo espero y todo lo que usted repare para que usted conozca mi interés Dirá lo que le podía alcanzar en favor de usted de su excelencia el señor varón de la laguna Su excelencia apenas fue instruido por mí de su deseo me contesto que había sido enviado por su majestad para proteger las legítimas autoridades haciendo la guerra a los anarquistas en tal caso considerado Artigas como autoridad legítima de la provincia de Entre Ríos A usted por consiguiente para llevar a defecto la intención de su majestad me previene que avise a usted que están prontas sus tropas para auxiliarlo y apoyarlo como lo convenga y para esto puede usted mandar un oficial de confianza con credenciales bastantes al rincón de las gallinas donde se hallará al general Fin de la primera hoja Saldaña con quien combinará el punto a punto donde la convenga hacer presentar fuerza e igualmente la clase de movimientos que debe hacer Usted persuada que los deseos de su excelencia son que usted acabe con Artigas para eso contribuirá con nuestro auxilio están en el poder Con respecto a que yo vaya a ayudarle puedo asegurarle que lo conseguiré adviniéndole que debo alcanzar antes permiso especial del cuerpo representativo de la provincia para poder pasar a otra Más tenga fundada esperanza de que todos los señores que componen este cuerpo no se opondrán a su deseo ni a los míos cuando ellos sean ultimar al tirano de nuestra tierra No deje usted de continuar dándonos sus noticias Mucho nos interesa la suerte de Entre Ríos para que usted le asegure una paz sólida todos estos años Su Excelencia, el Señor Varón y yo trabajaremos En todo caso, quiera contar con la amistad su atento, su servidor y amigo que besa su mano Firmado, Don Fruto de Rivera ¿Qué talco, compañero, eh? ¡Qué amigo, Rivera, eh! Más vale tenerlo bien lejos Este es un mail que me mandaron los compañeros Rubén de la Piazza de allá de Florida Esta fue una carta que se encontró en un carta de Rivera Manu Artigas documento inédito y oculto de la historia uruguaya ¿Qué les parece? Dices, Artigas se las arregló para ser contemporáneos de quienes nacieron medio siglo después de su muerte Creó una justicia natural para negros, zambos, indios y criollos pobres Tuvo pupila suficiente como para meterse en camisa de once varas y cojones como para no echarle la culpa a los otros Así y todo pudo articularnos un destino Inventó en éxodo esa última y seca prerrogativa del albedrío Tres años antes que naciera Marx y ciento cincuenta antes de que roñó sus diputados La convirtieron en otro expediente Demorado Borroneó una reforma agraria que aún no ha conseguido el homenaje catastral Lo abandonaron Lo jodieron Lo etiquetaron Pero no fue por eso que se quedó para siempre en tierra extraña Por algo nadie quiere hurgar en su financio de viejo firme No fue tosco como la valleja Ni despótico como Oribe Ni astuto como Rivera Fue sencillamente un tipo que caminó delante de su gente Fue un profeta certero que no hizo públicas sus profecías Pero se amargó profundamente con ellas ¿Acaso imaginó a los futurísimos chosnos de quienes inauguraban el paesito? Esos gratuitos herederos Que ni siquiera iban a tener la disculpa del coraje Y claro Presintió el advenimiento de estos ministros alegóricos Estos conductores sin conducta Estos proxenetas del recelo Estos tapones de la historia Y se decidió quedarse en Curuguay No fue por terco o por necio o resentido Sino como una forma penitente e insomne De instalarse en su bien ganado desconsuelo